Contigo yo voy si quieres Contigo yo voy si quieres No temo ningún castigo No importa donde me lleves Si quieres yo voy contigo Contigo voy sin temor Tu mano en la mano mía Que no hay infierno peor Que el nuestro de cada día Contigo yo voy si quieres Al fondo de los infiernos A chamuscar mis enaguas En el fuego de Satán En el fuego de Satán En el fuego de Satán En el fuego de Satán